No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicar que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Mira, sé que vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado de mí Si en la largos de estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas el que me doy Que tú no seas el que me ama Que tú no seas el que me doy Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Si al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad Que existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento Que el frío no nos puede separar Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Gracias.